Hola, ahora en casa les da la bienvenida. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir y activar la campanita. ¿Cuál es la fecha de hoy? Jueves 21 de septiembre del 2023. Muy bien. Vamos a leer juntos este material. Invita también a la persona que te está acompañando en tu aprendizaje. Mamá, las palomitas se preparan todas juntas en la misma olla. Sin embargo, no todos los granos revientan al mismo tiempo. El mensaje de este texto es, confía en el proceso de tu hijo o hija. Escúchalo, escúchala, apóyalo, apóyala y tenle paciencia. Este es un buen mensaje para que lo tengan siempre muy presente todos los papás de este canal. No olvides suscribirte, regalarnos un like, comentar en cada clase. Dile a tu mami, papi o familiar que comparte el canal Aula en Casa con los papás de tus amiguitos del salón. Y que activen la campanita para que les lleguen nuestros videos de lunes a viernes. Adiós.